¿Qué es la gestión del Intendente? Me parece que en el corto tiempo está logrando buenas cosas, se está viendo trabajo en especial de las calles, se está viendo la gente de la municipalidad trabajando para que se mantenga limpia, el mercado está más transitable, eso de los bachas es más complicado porque es algo muy profundo ya que viene ya de antes. En un punto muy elevado, con otra mentalidad, o sea que hay más aperturas en las calles, en la parte de los artistas y la ciudadanía se siente cómodo. Nada, casi nada. ¿Cuál es el mayor problema? No sé, la verdad que no sé, seguramente lo de arriba, la gente de arriba que le manipula, yo qué sé. ¿Y el tema de los baches, las calles, cómo están? Está solucionando algunas cosas, pero lo más importante es la seguridad en el centro, yo qué sé. Yo creo que está bien, se está viendo que están haciendo cosas hoy día. ¿El tema de las calles, los baches, transitar? Y se está arreglando a poco por lo que se ve. Y por lo menos cumple un poco más, pero no... ¿El tema de las calles, los baches? Y veo que se está trabajando un poco más que en intendencias anteriores. Otra de las consultas a la ciudadanía fue sobre cuál es el punto más bello de la ciudad de Asunción y varios coincidieron en que el centro histórico es el lugar preferido para venir a pasear. Yo creo que en la avenida Marijas López, zona Villamorra, se está arreglando bien. Y todo en la parte céntrica. Y la costanera que está quedando muy linda hoy día. La costanera, un punto icónico. Sí. Toda la vida el centro, algo histórico. Lo único tiene que mejorar la seguridad y nada más. Y después todos vamos a ser felices. Desde el microcentro de Asunción, con cámaras de Fernando Altamirano, informó Cristian Rappenecker para ABC TV.